Hola, yo soy Pablo y soy nivel 29 en Pokémon GO. ¿Qué haces fuera de AC Stage? Ahorita soy Godínez de Gobierno, trabajo para el INJUVE, aparte doy clases de japonés y practico Aikido. Tenemos un dicho en Aikido, me tocas y la primera clase es gratis. ¿Cómo llegaste al medio? Llegué al medio por la cosa más tonta del mundo, el amor. Conocí a una chica mitad japonesa, la cual su mamá la obligó a estudiar japonés y pues ya la seguí como buen novio. Y posteriormente pues corté con ella, pero no con Japón. ¿Cuál es tu especialidad? Pues creo que lo que más se me da es el aprender idiomas. Actualmente hablo 9 idiomas a un nivel decente. Entonces, creo que es lo que se vea muy bien. Soy maestro de Dan, le enseño japonés a Dan, le enseño a otras dos chicas y también enseño inglés a un niño. ¿Cuál es tu palabra favorita en japonés? Mi palabra favorita en japonés es difícil porque como que va cambiando desde hace años que estoy estudiando. Pero creo que la que siempre me ha así llegado es Sabishi. Sabishi significa... Mucha gente lo traduce como tristeza, pero realmente significa soledad, sentimiento de soledad y tristeza. Más que nada me hace muy interesante que tengan tan definido, ¿no? No es solo tristeza, sino estás triste y solo. Es algo muy japonés. ¿Quién era tu crush de niño? Mi crush de niño. A veces me da pena decirlo porque sí es algo medio raro que hasta yo digo ¿Qué onda contigo, Pablo? Pero me encantaba Ratma niña. Ratma pelirroja. ¿Cuándo transformaba pelirroja? Sí, o sea, me encantaba, pero sí me causaba así como de... Pero es un niño, Pablo. ¿Pero no es trap? Sí, sí. Ok, te voy a decir una serie de palabras y tú me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza. Si te tardas, te voy a tratar como... Ok, ña. Ok, va, ¿estás listo? Va. Aguacate. Verde. Rame. Rico. Kawaii. Linda. Mojado. Yo. Flatulencia. Pedo. Laotismi senpai. Este, Betsy. Así es teyo. Yo. Te amo, güero. Lo logré. Es hora de jugar. El día de hoy nos enfrentaremos a una competencia de comida. El primero que deje su plato de ramen vacío ganará. Mientras que el perdedor será golpeado con aplaudidores inflables por el resto del staff. Itadakimasu. Cubersen. El primero que me qu специáis. Alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.